Hoy, 5 de noviembre, hablamos de Santa Ángela de la Cruz... ...virgen y fundadora de las hermanas de la Compañía de Jesús. Santa Ángela de la Cruz nació en las afueras de Sevilla... ...el día 30 de enero de 1846... ...de familia numerosa y pobre, trabajadora y piadosa. Su pobreza no le impedía desde niña y adolescente... ...compartir con otros más pobres que ella a lo que tenía. Desde los 12 años tuvo que ponerse a trabajar para ayudar a su familia... ...como aprendiz en la zapatería Maldonado... ...donde también se rezaba diariamente el rosario... ...y allí tuvo sus primeras experiencias místicas. Ella deseaba entregarse por entero a Dios... ...y bajo la guía de un experto confesor intentó hacerse religiosa. Llamó a las puertas de las Carmelitas pero no fue aceptada por su endeble salud. Más tarde entró de postulante con las hijas de la caridad... ...pero una enfermedad la obligó a dejar el convento... ...a pesar de su entrega y fidelidad generosa. En 1871, a sus 25 años, con el permiso de su confesor... ...en un acto privado prometió al Señor vivir los consejos evangélicos. Ángela no lo sabía aún, pero el Señor la estaba preparando... ...para ser fundadora de un nuevo instituto... ...la Compañía de las Hermanas de la Cruz. En su experiencia de oración, vio una cruz vacía frente a la de Cristo crucificado... ...y recibió la inspiración de inmolarse junto a Él por la salvación de las almas. Esta experiencia espiritual esclareció el horizonte de su vida... ...y la del instituto que iba a fundar. Obedeciendo a su director, comenzó a escribir un diario espiritual... ...en el que fue detallando el estilo de vida de sus hijas. En 1875, dio comienzo el Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz... ...que se distinguiría por el servicio a Dios en los hermanos más pobres... ...haciéndose pobre con el pobre para llevarlo a Cristo. Este lema fue llevado a su vida... ...y fundamenta la espiritualidad y misión de la Compañía de la Cruz. ¡Gracias!